Muy buenas chavales, que me muero Madre mía, gente, que tal, como estáis, aquí Caramelo Hablando, y esa persona no tiene el elite Que le zurzan, como no tienes el elite Compañero, es un obligado, o sea, es obligatorio Tener el elite de Tachanka en Tachanka Si no, no se para que jugar, la verdad Si tu meta en la vida no conseguir el elite de Tachanka Mmm, adelante Go back Vale, mi gente, como veis, estamos en el mapita de café Dos Toyerski, esperemos que no me vuelen en la cabeza así de primeras Y si me la vuelan, pues bueno La vida dura y más dura en la verdura Vale, congelada, si está congelada, no Será blandita, vale, es que siempre he dicho esto Digo, ¿por qué? Dicen la verdura dura y no sé qué Absurdo, ¿sabes? Vamos a abrir aquí un momentito Esperemos que estén aquí arriba abajo, perfecto Están abajo del todo, u eso creo Vale, a Ivana la han puesto fina Tiripina Además, que iba a decir también, pero bueno, ya no hace falta Bueno, ahí lo tenemos Vale, vamos a quedar el diffuse aquí arriba, porque Porque sí, la verdad Amigo, estaba escuchando Y que tengo aquí a uno Cuidado, no me vuelen la cabeza, crack Mucho cuidadito, mucho cuidadito Estaba escuchando a uno y creo que era el lesión Vamos a tenerlo para atrás, ¿vale? Para que no nos caiga el de aquí abajo Vale, tenemos al Virgili abajo, me parece Ahora Tenga un poco aprovecha que venga el de aquí abajo, ¿vale? Va, vení, va, vení Esa es... Vale, debería haber uno y está abajo en principio Sí, está abajo, está abajo Toma Pa' tío, pa' tío, ma' pipa Toma la cajito Nice, guys Eh, digo, ¿habéis visto una cabecita ahí o algo? Digo, sí Tómale Me gusta, me gusta Día 490 Caramelo sigue hablando de su ratón nuevo y su sensibilidad diferente Así es, amigo, así es Y lo que me queda Porque estoy grabando todo esto el mismo día Así que, ojo Piojo Porque muchas veces me decís Eh, Caramelo ¿Por qué se me dice que es la primera partida del día? Tal y cual Pues porque Grabo un día Y grabo 18 gameplays, ¿sabes? A ver, no tantos, ¿vale? Ojalá, ojalá grabara 18 gameplays Pero Mi récord creo que está en grabarme 7, 8 en el mismo día Y 7 gameplays en el mismo día Pues ya va a dar para una semana entera ¿Sabes? En plan, pues bueno Pues sí El primer día voy a decir que es mi primera partida Luego ya no Pero luego obviamente va a decir Hostia, Caramelo Otra vez tu primera partida Y digo, sí, exacto Sí, sí, sí Como te lo cuento, amigo La verdad es dura Ya sabes Como que Oye, para el final un 3K, ¿eh? Como sabemos que ese Vigilio Iba a ser un poco ahí Un poco salidor ¿Vale? Iba a salir Porque todos los Vigil Tienen esa Esa Como esa frecuencia A tener que salir frecuencia, ¿no? Ese impulso Ese impulso animal Al tener que salir Por cierto, gente Hablando de animal Me estoy viendo ahora mismo Una serie bastante chula De Netflix Llamada Zoo ¿Vale? Que es No sé, es que empieza muy guay, tío Con una frase ahí Todo épica, ¿sabes? En plan Hemos vivido todo el tiempo Pensando y sabiendo Que los animales Nos tenían miedo Pero ¿Y si ese día Se acaba? ¿Y si los animales Dejan de tenernos miedo? Y ¡PUMBA! Y de repente Todos los animales Se vuelven todos locos ¿Por qué? Ah, pues no voy a contar Spoiler, la verdad Pero vamos Llevaré unos 7-8 capítulos Y está bastante guay Sinceramente Yo pensaba que iba a ser Un poco mojón Digo, va, me la pongo de fondo Así mientras edito Y luego, no, no, no Mientras editaba Le doy un poco más De volumen, ¿sabes? Para, digo, eh Que me interesa la serie, tío ¿Eso es esto? Uy, me la he jugado Por lo cual, chiquita Me la he jugado, tío Vale Y están arriba De todo, ¿verdad? Sí Ojo a ese rappel ahí Insonoro, eh Pero de hecho Me la he jugado bastante Despistándome No viendo nada de eso Pero bueno Porque salió corriendo ¿Vale? Para intentar pillar a Tachanka Y dejando al descubierto Estas ventanas, ¿vale? Un fail muy gordo Pero Más gordo es algo Que no puedo decir Aquí en vivo, ¿vale? En vivo En vivo Esa es Esa es Esta es para el Tachanka Gente Esta es para el Tachanka Vamos, titán Uh, se la ha llevado, tú Bueno, en piano Valkyrie en piano Vamos a ver Si Tachanka está En el mismo sitio, ¿vale? No, no está ahí En el mismo sitio Ah, no está metido ¿Quién está aquí? Pensaba que eran dos Que estábamos aquí metidos, gente Puto, no he visto aquel pasar, tío Por la mira Vale, a la izquierda Perfecto Levantémonos Vale, ¿he muerto a Valkyrie? Sí Vale, con mucha calma Vale, ya vamos a ir con la IQ Vale, ya podemos ir por aquí ya Abrimos No me lo creo Que ese no era Ah, mira Sí que le pega de Wallvan ¿Está sin balas? ¿Puedo venir por blancas? Espero Vale, vamos a ver que me cubre Vale Muy bien, caramelo Muy bien, Candyman Muy bien Gracias, tío Gracias Muchas gracias, tío Gracias por los ánimos Qué buena Pues fíjate Le he pegado En el pecho Cuando creo que lo único que le podría ver Era la cabeza No Estaba así agachadito el guamai, tío Ok, ok, ok No worries No pasa nada Vale, vamos a ir nuevamente con Sofía Que oye La verdad es que me estoy acostumbrando Ya a las miras 2.0 Aquí con el New Raton Y bueno, me estoy acostumbrando ya ¿Sabes? Literalmente ha pasado Una partida Desde el primer gameplay Con el nuevo Tachanka ¿Sabes? Que realmente A ver, no era el primer gameplay Pero sí el primer gameplay oficial Del nuevo Tachanka De la temporada Porque si os recordamos Yo jugué mucho con Tachanka Pero en el TS ¿Y sabéis qué? Han tratado tantísimo Para realmente tenerlo O dejarlo como casi siempre Que por cierto Se viene nueva aquí de Tachanka Ojo piojo Que se viene muy pronto Bueno Dicenlo You're trying So trying Que sí, amigo Lo que tú quieras Pero te has comido Una pedazo de Poronga Muy grande Ah, está en 4 Porque se ha ido Es verdad Me acabo de dar cuenta Hmm Interesante Vale Pues muy bien Oye Por cierto Nuestro equipo Bastante interesante De momento Bastante bien No me he engañado Solimos morir Muy rápido nosotros Tal y cual Pero bueno Creo que es Este Vale Que lo hace bastante bien Puse bastante bien Corta bastante bien Era la Nomad Si no recuerdo mal Sí, porque es el único Que no ha muerto Al igual que yo Y era la Nomad En este caso Muy bien, eh Bonito Llaman a hablar por casa Sí Ubisoft Que le deis un buen like O os quita las cuentas Bueno, pues Yo le haría caso La verdad Porque no querréis perder las cuentas ¿No? Por no dar un like Que no cuesta nada Si es que tío Lleva todo el rato haciendo lo mismo Uy Ey, eso Me he dado cuenta Que se está roto, tío Hmm Ese era el mismo Tazán que delante ¿Vale? El smurfing No sé qué Smurfing Soy un Máquina En serio O sea No sé qué pasa Me está cediendo todo No tiene sentido Me está cediendo casi todo De hecho, mira Ahora mismo Pilla pistola Y me matan Pero por eso no la pillo Por verdad Vale, vamos a intentar comernos a ese Si disparo una vez más Puedo trackear el vomito Oh, vale La IQ, tío La he visto la IQ untera Qué pena, eh Pero lo de la IQ era bastante bueno, tío ¿Puedo abrir esto? Ah, sí podemos abrir ¿Qué está haciendo la libanas, tío? Ah, se ha bubeado Puerdita No worry Go back Ah, que cagado Ah ¿Cómo se ha abierto por fuera y no por dentro, tío? Vamos a ver qué es lo que hace Ivana Perfecto Vale, eso Tres Dos Uno Vale, ese es Guamai, vale Sabiendo que ese es Guamai Eso debe haber un pavo dentro ¿Qué está justo ahí, perfecto? Vale Panting, just wait Oh And Sofia, don't worry No te levantes, por favor No te levantes Panting, okay Don't worry Don't pick Nice Esa, eh Esa, eh Pensaba que me tenía más en ángulo, gente Por eso dejé de plantar, la verdad Y quise llevármelo Pero no, no, muy bien, eh Qué bien Claro, que tenéis en cuenta que él Eh, sí Sabe que me ha tirado Porque le van a ser los puntos ETC También sabe que soy Sofía O al menos eso creo Pero ¿Y si no se da cuenta de que me puedo auto-reanimar? ¿Sabes? Porque, o no se acuerda Porque eso hay veces Coño, a mí me ha pasado Y llevo no sé cuántas mil horas en el puto juego ¿Sabes? De que tira Sofía Y bueno, de hecho me pasó solamente una vez De que tiré a Sofía Y no me di cuenta que era Sofía Y... Se reanimó Y me pegó en toda la boca ¿Sabes? En plan, hostia, me lo he cargado Menos mal Y no, no, no Se reanimó Y me pegó en toda la boca Vamos a ir, gente Con el nuevo Tachanka Podríamos ir con el nuevo Tachanka ¿Eh? Así en plan Sí, además hay con el nuevo Tachanka ¿Por qué no? La vida es maravillosa Así que sí El tío El tío Se puede haber quedado un poco ahí Eh Vale ¿Cómo ha pasado el tío hacia allí? ¿Y cómo está plantando? ¿Sabes? Estos niños Están Mojando No sé si es Sweeting Sweet Dulce Mojar No sé qué coño es Sweeting, la verdad Sweet Bueno, somos Bueno, nosotros Es que no entiendo eso Nosotros malos Nos reforzamos Freezer Pero lo hice un poco raro, ¿no? Eso está bien escrito No sé, la verdad Nosotros malos Tú mueres en la primera Ah Ronda Diez segundos Los primeros diez segundos De hacer Ronda No sé Estoy aquí intentando traducir Pero no sé si está bien escrito eso, gente Our bad No sé Creo que nunca he visto eso Vamos a romper así tranquilamente Es que me da un poco de pereza romper así Pero bueno Vale ¿Qué más queda? Ahí está Gracias Vámonos Pues podríamos reforzar Pero vamos a hacerlo, la verdad Iba a decir Nada, no reforzamos Sí, sí reforzamos Ya viene el coco Dice Lo Intent... Trying Luke Es que El train ese me pierde, tío Porque el train Yo lo entiendo como Intentar Vale Trying Luke Intentando mirar No sé qué No lo entiendo, la verdad Vale ¡Qué buena! ¡Qué buena mis titanes! Ya que me viene reforzando ¿Sabes? Ya sabéis que mi inglés no es demasiado bueno Vale Pero bueno Poquito a poco Vamos mejorando, gente Dice ¿Qué? ¿Qué supone que debería hacer? ¿Qué supuso que debería hacer? ¿Qué supuso? Pues eso Está arriba de todo No, no dropeemos Se dropea Madre mía Que mato a la gala Ha estado la bomba arriba, tío Sería imbécil Nice No hemos acordado Estaba la bomba arriba, tío Me he desentendido totalmente Digo, ¿dónde coño va el tío? Digo, ¿saltará para nosotros? Yo creo, ¿no? No, no Iba a plantar Madre mía Para andar que no había llegado lejos Ese tiene nada Mi gente Un placer Un buen like Siempre se agradece Y con esta preciosa Y maravillosa Fit final Me encanta haberme comprado el Elite Para que se vea tan bien Maravilloso La verdad Bonito Muy bien Muchas gracias al público Muchísimas gracias La verdad Un detalle Que se vea tan bien